Ayer se llevó a cabo un foro informativo en la iglesia de La Florecita, donde se compartió información sobre cómo comprar una casa, cómo registrar una compañía con el número Aiteno o Seguro Social, información sobre DACA, entre otros temas migratorios, y la llegada anticipada del Consulado de México en Oklahoma, entre otras cosas. Este tipo de eventos lo hacemos de propósito para que la comunidad se nutra de información y para que el día de mañana no sean engañados o estafados, o que tengan que pagar por un servicio que al fin de cuentas siempre el servicio son gratis, y pues este es el foro. Nos pueden buscar en la página Immigrant Connection Empowerment en Facebook, también en la página mexicanos en Oklahoma City, o también pueden comunicar el número de teléfono es 405-628-5839.